hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le den la mascota la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo en esta ocasión hermosura les traigo mi pequeño unboxing que corresponde a la campaña 23 del catálogo de fuller así es como luce la portada ahí pueden ver el lanzamiento de esta nueva fragancia antartech y pues fuera de cajita hermosuras como pueden ver es de regular tamaño me llegó este jueguito de cuatro platos que son tipo charolitas que vienen en color rojo color verde limón bueno tipo verde manzana un color naranja y un azul que este pueden apreciar ahí los colores llevan por nombre platos azucena es un jueguito y pues venían ahí este en el catálogo les voy a estar dejando aquí en una orilla la imagen de cómo es que venían en el catálogo y pues su precio también fuera de cajita me estuvo llegando este mantel que es el mantel cherry que es el del programa de oportunidades fuller que también pues se los compartí en un vídeo y también esté fuera de cajita me estuvieron entregando un catálogo de la campaña adelantada que corresponde a la 26 en la cual pues es el lanzamiento de esta nueva fragancia shantum orchid que ya les estaré mencionando y pues miren aquí ya está mi cajita viene plastificada así que le va a retirar el plástico la voy a hacer mi abrir y ahorita regresamos para ver qué es lo que nos llegó y pues miren ya la semi abrí así que ya nada más le di un pequeño tirón y así es como luce la cajita miren ahí se puede ver cómo llegaron las cosas donde esta fragancia viene la cajita semi abierta ahí pueden ver viene de cabeza y pues yo creo que las personas que se dedican a acomodar las cosas por la curación este no tienen pues no sé este pues yo creo que paciencia para acomodar las cosas bien que no queden así o no sé si quizás a lo mejor con el movimiento por el hueco que hay también las cosas se muevan de cómo es que las acomodan pudiera ser y pues miren me llegaron estas dos fragancias que son de la colibrí que éste me estuvieron pidiendo desde la familia olfativa floral bouquet les voy a dejar imágenes como es que venían en el catálogo porque estas fragancias venían en promoción son dos como pueden checar miren ahí están estas dos fragancias de colibrí y también lo que viene siendo esta que es la de chocolate rosé que ya también tengo reseñita de ella por si gustan checarla es una fragancia muy muy rica y que pues tiene esta formita como de tipo chocolate y además de que tiene esas notitas de un chocolate rosado y después aquí también tenemos dos cremas de glicerina con limón que son de la línea de family basics que ya también les he compartido videitos de esta crema en la cual pues se las he mencionado como en el de mis productos básicos o los productos favoritos del catálogo de fuller estas cremas son buenísimas recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca hermosuras fuller no me está pagando es solamente entretenimiento y pues yo les comparto con los productos que me gustan los que me han funcionado y también aquellos que me han decepcionado y pues esta presentación de 145 gramos está muy bien hay una más grande de 210 220 gramos pero ésta está bien y bien y pues precios por aquí también se los voy a ir dejando las imágenes como venían en el catálogo y estas botellitas que son la de azul navi que venían en la contraportada y también la de color rosa que son de capacidad de 500 mililitros ya también les había dejado este en el videíto de ofertas de contraportada donde les mencioné estas botellitas y por aquí miren tenemos esta fragancia que es la nueva de antartes que es una colonia con atomizador para caballero y que viene a sumarse pues a estas fragancias de esta colección de las antar y después tenemos por esta parte de aquí las loncheras que se llaman melisa de esta yo ya tengo una también ya les compartí el videíto de abriendo esta loncherita y pues en esta ocasión me estuvieron pidiendo dos ahí unas compañeritas de mi trabajo ya que les gustó la que yo traía y pues aquí están y como no si la tela está tornasol está bien bonito el diseño con esas rosas y pues venían en buen precio creo que 140 por aquí también les voy a dejar la imagen y ya tenía rato que no habían salido estas loncheritas con este diseño además son térmicas o sea están súper bien y pues por aquí en el fondo miren vamos a ver que viene este lápiz labial de larga duración que es de la línea de la colección perfecta y seducción y es el tono trufa que ya se los estaré compartiendo también de igual manera por esta parte de aquí este labial revitalizante que este es el tono cinnamon pink que este voy a estar checando hermosuras de que es y también por esta parte de aquí tenemos lo que es este rodillo para repostería que este yo no recuerdo haberlo solicitado hermosuras y simplemente un tubo así como un tubo con unas argollitas aquí este yo creo que llegó por el multiplicador de ganancias es un productito chino así que pues no saben cómo meternos cositas fuller y yo creo que este llegó por el multiplicador de ganancias de igual manera que se los voy a estar mencionando verdad en lo que viene siendo el transcurso del vídeo también estos folletos que son ya para manejar que son de la campaña 25 en el cual pues es el lanzamiento de estos nuevos neutralizadores que ya también les compartí en un vídeo que es lo que me voy a estar pidiendo yo en esta campaña campaña perdón incluyendo lo que son este pues esos neutralizadores después vienen algunos flyers voy a sacar lo que es mi hija de hermosuras y viene viene un demostrador de fragancias que es el de la nueva fragancia shantung orchid aquí viene el demostrador que siempre vienen un poquito más rebajados mi hojita para llenar mi pedido también viene el flyer de este que son para este los mega paquetes que ya se los estaré compartiendo si gustan en otro vídeo déjenmelo saber también lo que es la revista de gana más pues en la cual pues vienen varias ofertitas y también lo que es nuestra revista de fuller venta outlet que recuerden que para poder solicitar productos de esta campaña o de este catálogo pequeño que es exclusivo solamente para fuller pues tenemos que tener un ingreso de un pedido de 680 puntos o 680 pesos o más inclusive hermosuras déjenme les menciono que estos productos no son comisionables estos productos así como vienen en este folleto así se nos van a facturar no tienen comisión ya que pues la comisión sería al momento de revender los productos ya que aquí se supone que vienen a un precio muchísimo más bajo les digo se supone porque hay precios que definitivamente no se ve este lo que es la promoción pero pues como por ejemplo miren aquí está este tratamiento para el cabello que vienen 40 pesos que puedes más o menos en catálogo andaban entre 60 pero también a veces se dejaba ver en ese precio de promoción entonces hay que pues checar y también lo que me gusta es que vienen varios productos que éste no los han dado por lo que viene siendo el programa de oportunidades de fuller entonces si tú no lograste es la meta de poderlo solicitar a un premio a un precio menor pues aquí puedes adquirirlos como éste miren que también ya recientemente se los había compartido como es como un set tipo del de la colección de abejitas pero hay con otro tipo de de florecitas que éste se llama el set libélula y pues eso sería todo hermosuras como ven fueron pues poquitas cosas las que me estuvieron llegando en esta ocasión pero antes que nada déjenme les menciono qué es lo que realmente me llegó del multiplicador de ganancias y pues si miren aquí está súper rapidísimo hoy es que no quiero enfocar no quiero enfocar no quiero enfocar hermosuras pero sí el rodillo fue el que me llegó por multiplicador de ganancias en un precio de 37 pesos ya subió ya subió ya no está está costando 37 pesos lo que viene siendo este producto y pues eso sería todo hermosuras espero les haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye